qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de pc vita y hoy os traigo un tutorial actualizado súper fácil rápido y sencillo de cómo darle la máxima potencia a la pc vita sin ningún tipo de problema pero antes de nada como siempre pedirte que te suscribas que le den like que active la campanita importante deja cualquier comentario lo que sea vale escríbeme lo que está haciendo lo que ha desayunado lo que va a cenar yo que sé lo que ha hecho esta mañana lo que va a hacer mañana me da exactamente igual pero escribe lo que sea los comentarios vale bueno mucho bueno os digo que no le pasa nada a tu precipita antes de nada no le va a pasar absolutamente nada a tu pc vita y mucho pues en estos últimos vídeos donde hemos visto el tema de gta el troger al marcito o alguno que estamos haciendo tutoriales pues me ha visto que siempre tengo esto que vemos por aquí vale que esto pues ya vale como vemos ahí psv shell creo que se aprecia medio bien versión 1.2 beta by electric y esto pues lo que hace es overclock a la consola pero ojo cuando alguien escucha overclock piensa como un pc no que se va a estropear que se va a calentar etcétera pues no chavales no pasa nada porque la consola de por sí viene capada entre comillas y nosotros lo que hacemos es ponerla como debería de estar no te va a pasar nada no se va a romper tu consola no conozco absolutamente a nadie en años que existen los plugins de overclock que haya roto su consola si es verdad que había plugin antiguo como el lolicón que ese plugin si lo pone conjuntamente con otro tipo de plugin pues puede dar errores pero este yo estoy usando pues lo estoy probando pues con todo lo que vais por el fondo tengo juegos tengo el gta por ahí el open lara que era de ps1 tengo juegos como el horizon 6 aplicaciones y bueno a mí me va bastante bastante bien si no pues no estaría trayendo el tutorial bueno para instalarlo pues muy sencillo chavales voy a quitar todo para que vean porque es muy muy fácil pues para instalarlo todo el mundo va a ir auto plugin 2 vale si no tienen auto plugin 2 imagino que no no imagino a nadie que no tenga auto plugin 2 porque en cualquiera de los tutoriales para liberar la precipitación si necesitamos auto plugin 2 así que voy a dar por hecho que todo el mundo lo tiene en plugin para ps evita instalar plugin todo el mundo va a buscar el psv shell o lo muestro rápidamente ustedes lo instalan y ahora os digo cómo se echa a andar ya digo es muy muy fácil aquí está psv shell by electric vale 1.2 beta ustedes lo instalan y una vez que lo han instalado pues basta con echarla andar cómo se echa a andar cómo se hace para que funcione pues vamos a poner un juego no sé cualquiera uno que cargue rapidillo deciros que e incluso teniendo el vamos a poner el origen 6 incluso teniendo el overclock a la consola 500 o lo vamos a tope a lo que nos deje la consola hay juegos que no van a tope seis juegos que de por sí no están bien creado para que den el máximo de potencia al máximo rendimiento dentro de la consola entonces por mucho que le diga donde no hay más no se puede pedir vale por ejemplo bordes land oa el juego que bueno va muy bien cuando le activamos esto e incluso así pues no va a tope es decir lo importante cuando de instalen auto incluyendo recuerden cualquier perdón cuando instalen el psv shell desde auto incluyendo siempre que reinicia la consola dando la botón estar se reinicia la consola bueno cuando estamos en cualquier juego para entrar en el menú este que es muy fácil simplemente pulsamos el botón select y la flecha hacia arriba y de por sí se nos va a desplegar este menú si queremos cambiar de menú pues otra vez con el select y la flecha para arriba vale a ésta cambiamos a ese tipo de menú al estar viviendo ahí nos deja una pequeña información y otra vez con el select y hacia arriba creo que era vamos a ver exactamente hacia arriba siempre a ésta veríamos vale este será el principio si subimos otra vez se nos quita para que antes tenía un pequeño bug y ha saltado al tc a la tercera imagen veis por ahí que hay un pequeño contador de fps y si le damos otra vez pues vemos este vale donde nos muestra los núcleos de la cpu los fps la batería etcétera entonces para cambiarlo en cualquier juego vale si le damos con el select hacia abajo pues volvemos hacia atrás hasta que desaparece y si le damos el select hacia arriba pues nos va a mostrar las tres opciones que tiene bueno para habilitarlo en esta pantalla grande vale como vemos ustedes por defecto lo van a tener imagino lo voy a poner así supongamos que está así vale todo ahí está en azul vale lo doy a la x hay perdón ustedes lo van a tener así todo en blanco que lo que hacemos pues lo que hacemos es le damos a la x la cpu y le damos a la derecha lo ponemos al máximo que nos permita en todos ellos le damos x y lo ponemos a tope le damos a 6 profile y una vez que tenemos esto le podemos dar al select y arriba vale ahí está para quitar este mundo aquí y lo vemos ahí arriba entonces aquí lo que es lo que quedaría sería probar el juego hay juegos como digo que están mal optimizado de este juego el tema de los menúes de las cargas está mal optimizado donde podemos ver un momento dado que se sube de fps se va a fps este juego en concreto no se ve bien lo que pasa que no tengo juego ahora mismo que exijan grandes rendimientos de la consola para probarlo ustedes simplemente vamos a esperar que cargue lo van probando ya os digo que no es milagroso ni nada ya tu consola no le va a pasar nada venga vamos pero un poquito de estos juegos siempre tiene este tipo de que se ataca vale de contratiempo en este menú voy a cualquier juego simplemente para probar vale luego es muy fácil si quieren quitar el overclock a la consola basta con o desinstalar el plugin o darle al select vale vamos a ver que se queda un poco pillado cuando está cargando pero un poquito este juego pues no es de los más recomendables para probar no es por nada sino porque daros cuenta que está súper mal optimizado bueno para quitarlo pues lo mismo nos ponemos encima de ello vale basta con quitarle con la x vale le damos con la x se pone en blanco y se pone como estaba y yo le voy a dar con la x y lo voy a poner hacia allá vale entonces como digo aquí pues simplemente sería cuestión de probar voy a poner arriba el contador ese que a mí me gusta a mí y como digo el juego que van bien que van a 60 fps con el overclock otros que no que incluso teniéndolo pero bueno ya te digo lo importante aquí es para los que preguntamos llenar o se va a romper mi consola no no le va a pasar absolutamente nada ni se va a calentar ni se va a gastar la batería ni te vas a cargar el núcleo ni te vas a cargar absolutamente nada ni procesador ni memoria ni nada o sea la consola no le pasa nada porque de por si la consola viene limitada o sea lo que hacemos es ponerla como realmente debería estar o sea que no la estamos explotando por encima de sus posibilidades estamos dándole lo que la pescita pues realmente como debería estar vale ya os digo daros cuenta aquí pues por ejemplo vamos unos 43 fps voy a probar una cosa le voy a frenar le voy a quitar a ver a cuánto vale a cuánto va pues por ejemplo le voy a dar al selec hacia abajo ahí está y le voy a poner como estaba vale voy a ponerlo en blanco que en blanco se va todo como estaba le damos a salvar voy a estar select hacia arriba ahí está y ahora pues vamos a ver los fps venga ahí está bueno se ha quedado un poco pillado ahí está fijaros el juego de por sí viene así el juego viene en 30 fps bueno no se ve bien no se ve mal pero bueno ya te digo que viéndolo por pantalla se ve mucho mejor que por aquí pero a daros cuenta como hemos subido 14 o 15 fps simplemente con la aplicación bueno pues igual que pasa en este juego vale pasa en cualquier otro ustedes simplemente pues lo prueban y si y si va bien pues lo mantienen y si no pues con quitarlo tienen bastante vale así que nada yo lo dejo por aquí ustedes lo van probando y comenten en el vídeo como les ha ido importante que comenten cualquier cosa vale así que nada recuerda la y suscribirte campanita que lo disfruten nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós